A tu salud con María Laura García Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de A tu salud La catarata es la primera causa de ceguera curable en el mundo y por tanto la intervención quirúrgica que se realiza para corregir este problema ocular es la que más se practica en todo el orbe Para que puedan hacerse una idea, tan solo en el año 2011 se hicieron alrededor de 15 millones de operaciones de este tipo Ahora bien, afortunadamente la ciencia avanza por eso hoy le llevaremos la información más actualizada acerca de estos procedimientos y los progresos alcanzados hasta el momento para lo cual invitamos a una de las voces más autorizadas en esta especialidad el oftalmólogo Guillermo Pereira Hay numerosos avances que han ocurrido en los últimos 15 años Por ejemplo, las incisiones que se hacen para operar la catarata hoy tienen 2 milímetros de extensión nada más ¿Verdad? Que ni siquiera requieren al final el uso de puntos de sutura lo cual permite que el paciente tenga una recuperación francamente dramática que al otro día esté haciendo su actividad normal Se utiliza un equipo que llamamos facoemulsificador que es una cánula de titanio que vibra a razón de 40.000 veces por segundo Esto produce energía ultrasonica que fragmenta o disuelve la catarata y permite aspirarla a través de 2 milímetros y a través de esa misma incisión de 2 milímetros podemos implantar el lente intraocular que va a sustituir al lente que eliminamos en la operación de catarata Las intervenciones que hacemos actualmente dependen de lo que nosotros hagamos con nuestra vista, nuestros dedos y los instrumentos que manejamos Si yo hago 100 incisiones con un cuchillo de diamante yo diría que un 10% son perfectas Un 90% no es perfecta, no es que sean malas sino que si yo creo que deben tener 2 milímetros de extensión y 1.8 de extensión a lo mejor ese 1.8 es 1.9 y como somos muy críticos pensamos que no es perfecto Ahora, ¿cuál es la ventaja del Phantosecond? Ahora ya no estamos utilizando un cuchillo de diamante para hacer la incisión sino una luz de láser Luz de láser gobernada por una computadora en donde las aproximaciones ya no existen ¿Y qué es lo que estamos buscando? Seguridad para los pacientes que es para nosotros la cosa más importante que existe Agradecemos al Dr. Pereira el habernos puesto al tanto sobre los más recientes avances logrados en las intervenciones quirúrgicas para curar las cataratas y a ustedes por su atención Hasta una próxima entrega de A Tu Salud Salud por todos los medios A Tu Salud con María Laura García ha sido un saludo saludo y a tu giro a tu ように